En un accidente de auto se le acordó su destino A un muchacho sinaloense de valor reconocido Fue filimón periférez en un año que fue nacido En su cama color negro tomaba con sus amigos No conocía el terreno y se le mochó el camino Muriendo instantáneamente así lo quiso el destino En Culiacán lo pedían los jefes del alto mando Porque Marte es federal junto con su compasanto Y limón logró escaparse nunca lograron tentarlo Su manecita le llora Sus amigos enlucados vigiló no haya consuelo Él era su único hermano con un dolor en el pecho Al pantejo a sepultarlo Se quedaron con las ganas policías federales Pero trae de la reja o tal vez alta matarle la muerte De sus colegas al creador no haya pagable Adiós panteos de los mayos a bordo de esta carretera Una tumba recién hecha Al filimón ya lo espera Pueden ir a visitarlo Los que gusten cuando quieran 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 Los que gusten cuando quieran